Hola, soy Nicole Hosni, soy profesora aquí en la Sergio Herboleda de Literatura, Historia y Cultura. Estoy segura que alguna vez han escuchado de Asgard, Jorenheim, Midgard, de Loki, de Odín, de Lady Sif, de Frigg, de Thor, que es constructor, pintor, agricultor y velociraptor. No, mentira. Hoy les voy a hablar de los nueve mundos donde estos personajes y nosotros habitamos. Según la mitología nórdica, no, tampoco vamos a tomarlos en serio. O quién sabe, como en cualquier mitología hay un orden. Bueno, tal vez no un orden orden, pero por lo general lo que les voy a contar es lo que se considera el orden. Entre estos nueve mundos hay tres mundos que son civilizados, el resto no tanto. Acompáñenme a conocerlos. Mundo número uno, estamos en la copa del árbol. Pueden adivinar, Asgard. ¿Qué significa? Mundo de los Aesir, porque según los nórdicos hay dos tipos de dioses, los Aesir y los Vanir. Entonces esta es la casa, el mundo de los Aesir. ¿Y qué queda en Asgard? El Valhalla, donde van parte de los que han muerto en batalla, que van, que los recibe Odín, porque la otra mitad van al salón de Freyja, que es Folkbarg. Mundo número dos, Vanenheim, que es el mundo de los otros dioses. Los Vanir, según algunos historiadores y leyendas, este mundo queda al oeste de Asgard. Mundo número tres, Midgard, que significa Tierra Media. Es el mundo donde nosotros habitamos. Este mundo lo une al mundo de los dioses, especialmente a Asgard, el Bifrost, que es el puente arcoiris. Si algo en lo que yo les estoy hablando se les hace conocido, seguro han leído o han visto las películas El Señor de los Anillos, escritas por J.R.R. Tolkien. Tolkien era profesor de mitología nórdica en la Universidad de Cambridge y tomó de lo que él sabía sus conocimientos para crear su mundo de la Tierra Media. Mundo número cuatro, Jotunheim. Según los antiguos poemas, es un mundo donde reina la oscuridad, es un mundo donde reina el caos, es un mundo no civilizado. Está lleno de bosques oscuros y las montañas que tiene en su copa siempre es invierno. Literalmente significa el mundo de los gigantes. Y por favor, no los gigantes de hielo, no le crean todo a Marvel. Mundo número cinco, Nafelheim. El mundo del hielo, es un lugar no oscuro, lo cubre. Literalmente significa el mundo de la niebla. Mundo número seis, Mosfelsheim. Literalmente el mundo del fuego y es el hogar de los gigantes de fuego. Mundo número siete, Alphelheim. Que literalmente significa el hogar de los elfos. Es el mundo de los elfos de la luz. Estos elfos son hermosos, bellos y es un mundo lleno de luz. Pero ¿por qué se considera un mundo no civilizado? Hay que tener en cuenta que las hadas, los elfos, los gnomos, siempre han sido considerados como criaturas traviesas, especialmente con los humanos. Entonces un mundo lleno de criaturas traviesas no puede ser un mundo organizado. El rey de estas tierras es Frey, el dios Vanir, que es un dios hermoso. Pero esto se debate ya que en muchas culturas europeas existen los elfos en diferentes formas. Mundo número ocho. Este mundo es un poco particular porque depende a quién le preguntes, pero para no entrar en conflicto digamos que una parte se llama Niduvalir y la otra mitad se llama Svortelfheim. En la primera mitad Niduvalir es donde significa, ¿qué es lo que significa? El mundo de los enanos. ¿Y quiénes son los enanos? Son una raza en la mitología nórdica que habita dentro de las montañas en laberintos y son los herreros de los dioses. Y Svortelfheim es el mundo de los elfos oscuros. También son hermosos, pero son inclusive más traviesos y más malos que los elfos de la luz. Y por último el mundo número nueve. Hel o Helheim. Es un mundo oscuro, lugubre y lleno de muertos para variar. Hel es una palabra que viene del antiguo nórdico que significa escondido. Se dice que queda al norte de lo más profundo del árbol. Es un mundo que lo rige la diosa Hel. También se llama Hela en algunas versiones. Es un mundo oscuro y frío como una tumba. Es lleno de niebla. Para llegar a él hay que cruzar un río y la puerta está custodiada por un gran perro. Es donde van las almas de la gente que no tuvo la fortuna de morir en batalla o tener una muerte gloriosa. Por lo general la gente enferma o la gente que muere de jez. No es un lugar de castigo ni tampoco es un paraíso, sino es simplemente un lugar donde la gente sigue teniendo su vida. Hay que tener en cuenta que todos estos mundos, al igual que en Mátricos, hay un gran espacio oscuro, vacío. El espacio sideral. Los nórdicos tenían un nombre para este gran vacío. Ellos lo llamaban el Guníngaga, que literalmente significa gran vacío. Ya fuimos por un tour por el Idgasil, vimos los nueve mundos, los conocimos juntos. Espero hayan aprendido un poco más de tal vez lo que ya sabían o no sabían. Si quieren aprender más de estos mundos y de muchas cosas más, suscríbanse al canal de la Sergio Arboleda para ver videos de Uso Humanitas. Soy Nicole Housney, profe de Historia, Literatura y Cultura. Y fue un placer para mí llevarlos en este tour por los nueve mundos nórdicos. Y fue un placer para mí.